La espera ha merecido la pena, he esperado durante 3 largos años Hola Builders, bienvenido a un nuevo video En esta ocasión estamos en un juego totalmente distinto, bueno no tan distinto Pero es un juego que había traído hace bastante, bastante tiempo Creo que hace un año o dos, fue uno de los primeros videos del canal Que es sobre el Scrap Mechanic Ha salido la actualización del survival mode y lo voy a jugar ahora mismo Si quieren más videos y eso pueden darle un increíble like que yo lo vea Y decírmelo por los comentarios, porque si no, bueno, lo seguiré jugando yo fuera de cámara Bien, entré solo para ver, para configurar algunas cosas y ya lo tengo bastante bien Si tuviera para verme así de frente estaría bien Esta es como nuestra nave, somos como de otro planeta o algo así Aterrizamos acá en, como se dice, en la tierra Se me hizo como de noche porque estaba configurando algunas cosas y haciendo otras cosas A ver, para mi es completamente nuevo, recuerdo el modo creativo pero nada más A ver que es esto, toma Tomate Y semillas de De, como es esto, de zanahoria Toma Gasolina Y componentes Un kit de componentes No sé si Habrán arreglado el modo El lenguaje español Pero por las dos yo lo tengo en inglés Así sé que mal no va a estar Eh, semillas de tomate No sé que es esto Pueden ser tipo Comida o gaseosas o snacks Sí, parece Más gasolina Perfecto, ya se me hizo de noche He malgastado completamente el día Me voy a mover un poquito por estos sitios Y a ver si encuentro algo Primero voy a empezar a recolectar un poco de madera Por allá veo que hay algo Creo que el mapa es para todos igual Cuando creamos algo Un mundo Toma Eh, eh Eh, eh Tranquilidad Los bichos estos Uy, uy, uy Oh No sé Uy El aim lo tengo un poquito bastante mal La verdad Eh, componentes Vamos a refinar esto A ver que nos da Vamos Fá, ya se nos hizo como Fá, ya es de noche y todo Malgasté mucho el día A ver, vamos Eh, no sé cuándo estaré subiendo este video Si lo subo Hoy día Eh, jueves 7 Básicamente hoy salió la actualización Y si lo tienen Básicamente ya se les habrá Actualizado Y si no Abajo tal vez se los dejo Se los dejaré Para que lo puedan comprar O lo que sea Acá más madera Voy a Voy a recolectar bastante madera A ver si Si puedo hacerme un auto o algo Aunque ahora mismo no tengo Casi materiales Voy a empezar a agarrar algo de materiales Y iré grabando lo más interesante del gameplay Acá hay como un cubo Pero realmente no lo puedo agarrar Ni nada Pensé que acá lo podía agarrar Acá no aparece nada más interesante El agua creo que me puedo meter Si Aunque no hay nada Bueno, es un laguito Tampoco va para tanto ¡Nie! Eh, una carretilla ¿Y esto qué es lo que trae? Toma Eh ¿Puedo agarrar esto? Ah ¿Cómo abro el inventario? Ah, todo lo que tengo Lo tengo acá Pues no tengo nada No tengo prácticamente nada Toma Ah, todo esto Como que lo puedo recolectar Si, si, si Lo bueno de esto Es que me puedo llevar prácticamente todo Más fácil Esto es como Eh, creo que me voy a poner primera persona Que me va a quedar más Fácil A ver, me voy a llevar toda esta casita Pa' mí Yo, yo voy a hacer una casita Con Con chatarra Y ahí Y ahí le viene el nombre de Scrub Mechanic Mecánicos de De la chatarra Mmm Ahí Esto me está atorbando Un poco agresivos estamos A esta hora de De la madrugada Cajita ¡Ey! ¿Y este bicho? Uh Tranquilidad A ver si ahora sí que Toma 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 Conseguimos algún ¡Eh! Circuitos Una placa de circuitos Acá nos muestra más o menos Cómo sería para Cultivar y eso Plantamos Le echamos no sé qué O O agua Estoy escuchando un Un robot Que son Robots Granjeros O algo así Bueno, me voy a seguir Robando esto de por acá Para mí Uy, esto Parecen alambres Bueno Acá había Hace unos segundos Una Un algo Había ¡Oh! No, no Para, para Eh A ver ¡Ah! Que se agarraba así No todo es como Un objeto ahí Una Una Un ítem Como diría en Minecraft ¡Jeje! Música No sé qué tipo de música Le pondré Entonces me puedo llevar Este otro Este otro de por acá ¡Oh! Ya, 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 ya Vamos a A venir por acá Y vamos a empezar a apagar nuestra nave Aunque es impresionante Porque estamos apagando Eh Unos circuitos Eléctricos Con agua Toma 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 Más placas Y más de todo Acá dejé un tronco a medio cortar Pero bueno En este video Básicamente van a ser Como mis primeras impresiones Aunque ya he visto Algún que otro video De alguien De otros youtubers Que han tenido la beta Y eso Entonces No estaré tan sorprendido Voy a empezar a apagar la parte Mira Unos circuitos eléctricos Que están prendidos fuegos Y yo vengo Y los Los apago con agua Muy bien Bueno hay que decir que Para mí Esto Moverme y todo esto Es como muy fácil Porque yo básicamente Ya había jugado Hace muchísimos años Y se ve que no No se me ha olvidado Y además Los controles Y la movilidad Tampoco es muy Distinta a Minecraft Voy a seguir apagando Ah pará Si yo tengo para Para traer dos cubos Ah claro Nada Esperen Me fui a configurar Los botones del costado Del mouse Pero se ve que aún No han programado eso Porque me los iba a poner Para la hotbar Así lo Me movía más fácil Y esas cosas Pero no puedo Igual tampoco Voy a pelear con nadie Ni hacer Mucho movimiento Y cambios de objetos Rápidamente Para mí Ya me robé otra rueda El juego de ser un ratero Más bien se tendría que llamar esto Estamos acá robando Eh ya se está haciendo Bueno de día Son las 3 de la mañana Casi 4 de la mañana Me encanta porque acá Amanece bastante rápido Son como las 3 4 de la mañana Y ya está El cielo bastante clarito Estoy Ah es la electricidad Me imagino Eh gasolina Y todo el baño roto Ay ahora como me baño Uh No esto lo voy a dejar Porque Oh bueno me lo voy a llevar Porque esto parece comida Realmente Y creo que es comida Acá una zona para dormir Y eso Descansar Eh Eh ahí se me ve la cara Voy en serio Parezco un anciano Pero enano Soy un anciano enano Y creo que tengo frío En los pies Porque estoy temblando Uh Que le Me pasa algo Mirenme en la cara Ok como me salgo de acá Por favor ayuda Ahora No la planta La planta la voy a dejar ahí Un mini cofre Que tiene uno Despacio A ver que hay acá Ah este es uno Más grande Vamos a irnos Y acá que hay Ah requiere electricidad Ah pues me tengo que ir A por una batería O algo Hay que decir que Estoy un poco Actuando Como que me estoy Eh Aprendiendo las cosas Pero realmente Hay cosas que ya lo vi Como lo de la batería Y eso Se ve muy bonito El juego Por Por el día Y creo Ah primero voy a apagar esto Y ya luego sigo Hay zonas que se ve Que no se pueden terminar De apagar Como estas pequeñas llamas Que las intenté apagar Y recién Y no pude Le tiré un balde de agua Oh Más 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 cajitas Boom Eh Circuitos Gasolina Semillas De rábano Puede ser Redbit No se que es realmente Rábano creo que es Si si Rábano Toma ya Boom Eh Más circuitos Y voy a ver por acá Por esta zona de por acá Voy a explorar un poco Mis alrededores Oh Acá se demuestra Todo el potencial Gráfico del juego Es una Es Es cartoon Pero realmente Me gusta bastante Estaría bueno Que el juego tuviera Un modo de quitar El El HUD Para yo Poder sacar Unas fotos mejores Para la miniatura Pero bueno Creo que con lo que Acabo de sacar Me va a servir Y también vi En un video Que hay como una Babosa rara En el mar Y me gustaría tenerlo Porque parece que Podés conseguir Un tipo una mascota O algo ¿Te imaginas que me la Encuentro ahora? Toma No sé que acabo de Calamar azul Hay que decir Ah no Un caparazón de esto Hay que decir que Nuestro mecánico Nuestro Enano de confianza Tiene bastante Tiene unos buenos pulmones Porque aguanta bastante A ver que hay acá Toma Más zanahorias Más semillas De remolacha ¿Qué es esto? Vamos a refinarlo Me estaba asustando Por los sonidos estos raros Porque pensé que venía Un robot o algo Que se llaman Farmbots O algo así No Necesito agua Que alguien me dé algo De comer Un tomate 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 ¿Cómo me lo como? Sí 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 Come Come Uff Qué susto En serio No sé por qué De repente empezó Como Bueno Los sonidos Que estaba haciendo Creo que tengo que empezar A cosechar algo Porque aparte Mecánico Soy agricultor Soy Algo impresionante Soy algo Envidiable Bueno En serio Esta playa Es increíble Me voy a hacer la casita Por acá Yo me voy a hacer Un barquito ¿Qué es esta planta de acá? Bueno Si la playa Se puede agarrar De todo Oh Miren Guarden mis palabras Si 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 el video Llega a 10 likes En el próximo episodio Si es que hay Y eso Aunque si llegamos A 10 likes Es porque quieren En ese árbol de ahí Me hago una casa del árbol Ta Ya están Guarden mis palabras Allá hay una casa rara Pero creo que todo eso Va a tener que acabar Para otro episodio Voy a ver cuánto llevo grabando También te voy diciendo Que grabé como 16 minutos Y creo que Va a ser solo eso Para ver Que sea un video De prueba Si quieren más Scra Mechanic Van a tener que darle like Dejármelo en los comentarios Y Haganme notar Que quieren más videos De Scra Mechanic Que se pueden venir Bastantes cosas Interesantes Y un poco de variedad Aparte de Minecraft Ya que este juego Es parecido a Minecraft Pero con un poco Con motor Voy a seguir Jugando Recolectando cosas Y eso Capaz que lo Grabe O tal vez no Bueno ya veremos Y bueno Hasta acá va a llegar el video Espero que les haya encantado Hemos Los primeros minutos De gameplay Los primeros 16 minutos De gameplay Me ha gustado bastante La espera Ha merecido la pena He esperado durante Tres Largos Años Este juego Y valió la pena Y bueno Nada más Suscríbete Se me hace muy raro Que no me puedan ver Pero bueno Y dale like Si me mereces Les quedan En la descripción Twitter Facebook Instagram Twitch Los links Estarán En la descripción Voy corriendo Por la playa Soy un enano La 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 Adiós Chau Chau